Guantanamera 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 Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra, Guantanamera Quiero yo, mi suegra y mi con Con los pobres de la tierra, Guantanamera Quiero yo, mi suegra y mi son El arroyo de la tierra, me complace más que no Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia En tu querida presencia, comandante No se devala Tu amor revolucionario Que comandante, que comandante Que comandante, que comandante Que comandante, que comandante Guantanamera, Guajira, 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 Guajira La extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Que comandante, que comandante Mas estatal, tu querida presencia, comandante Gracias Gracias por ver el video.